Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de amor Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Mi hermano se llama Isabel Cristina, tiene una voz de cielo y boquita divina Gracias.